Mi alma se estremeció profundamente hace poco tiempo, cuando entrevisté a la fundadora y dos personas más que con otras conforman en esta ciudad, la Asociación Civil Fe y Esperanza Cristian. Me comentaron que era su deseo que dijera a mi auditorio que reflexionara algunos episodios de ese dolor que como dijo una de ellas asemeja una trilladora rasgando su corazón. A la profesora María Rosario Torres Mata le secuestraron y asesinaron cruelmente a martillazos. A su hijo en el año 2004, cuando gozaba la edad de las ilusiones, sus 15 años, fueron dos hermanos los homicidas, uno menor de edad, que por cierto ya alcanzó su libertad y de quien dice la maestra ya salió a la calle a hacer lo que ya sabe, secuestrar y asesinar. Cuando las cosas se hacen por segunda vez son más sencillas que la primera. El peregrinar de la mentora continúa clamando justicia porque el diverso asesino continúa preso. Esa madre expresa que su corazón ya está curtido de tanto dolor porque ha sido mucho el sufrimiento, la cruz que lleva, que le afectó perder a su papá, a su mamá, pero que jamás imaginó el inmenso e interminable dolor de perder a un hijo. Ella aconseja a los padres que se esfuercen en la siembra de valores, que no le festejemos a los niños ni como broma que le peguen a sus padres, hermanos o cualquier ser humano que lo corrijamos para que respeten a esos seres humanos y a los animales incluso, agregó, porque de tal forma aprenden a ser golpeadores que lesionan, que no respetan a las mujeres ni a sus semejantes. Refiere que tampoco nos parezca una gracia que los menores tomen una goma o un lápiz de sus compañeros en virtud de que podríamos estar permitiendo el crecimiento de un ladrón. Que mejor hagamos una gran inversión para dar a nuestros hijos no precisamente tiempo prolongado, sino de calidad. Que como si tenemos tiempo para ir al salón de belleza o a pasear en un automóvil nuevo, la entiendo perfectamente. Quiere orientar nuestro razonamiento a que los aconsejemos y les hablemos de las cosas de la vida, sin vueltas. Como antes se mencionó, trabajar en los valores. Susana Cruz González sufrió la pena de perder a su hija Lupita el año pasado, también a sus 15 años. A la menor la mató su exnovio despechado, golpeándolo en la cabeza y encajándole una varilla en su cuerpo, participando en cierto grado dos adolescentes. Le pregunté si se había quedado con algo que no le haya dicho a su hija. Me dijo que no, que está tranquila en ese sentido. Que su sueño de crear una familia unida y amorosa le estaba cubierto. Que la forjó con su esposo en el amor. Aunque lamentablemente Lupita ya no está en este mundo. Que incluso el día de los hechos hizo la comida con ella. Se abrazaron y se dijeron cuánto se querían. Ahí es donde su aportación la hace la señora Susana. Piensa que en la mayoría de los hogares mexicanos a sus miembros se les dificulta decir te quiero. Y frases que significan cariño hacia los demás. Cuando debería ser una cuestión muy fácil de intercambiar. Sin embargo la indicada señora Susana no es el único dolor que carga. Dice que su hijo mayor está muerto en vida. Pues le afectó mucho la muerte de su hermana. Que él era muy positivo. Y que la gran alegría que tenía por la vida la perdió al extinguirse el pulso de su compañerita de juegos. Le pregunté si como madre sentía odio por los homicidas y sus padres. Me comentó que los jóvenes tienen que recibir su castigo. Pero que odio no les tiene. Que reza por esos padres para que se encuentren. Porque siente que ello no ha pasado. Que parece que ni siquiera asumen porque sobreprotegen a sus hijos. Otra mamá me platicó que su hija fue violada por una persona que un día llegó a formar parte de su familia. Le destrozó la vida a la menor y a esa progenitora. Me dijo que ese monstruo amenazó a su hija con matarla y matar a su madre si lo denunciaba. Que la menor ya ha tentado contra su vida. Que se siente deshecha. Para esta madre afligida en extremo es como textualmente lo dijo una historia macabra. Dice igualmente que la asociación encontró a las desdichadas madres que antes les relaté. Y que recibió de ella cierto consuelo. Como si fueran sus madres. Y que eso ha sido un bálsamo en su vida. Que la hayan guiado y comprendido. Todas ellas piensan que las autoridades en su mayoría son insensibles. Cuando debe ser una circunstancia natural en el ser humano ayudar al débil. Al desvalido. Pero eso ocurre muy poco. Y pueden tener razón. Mentira no parece. La primera de ellas me refirió que a veces las ven como apestadas. Quisieron que yo trajera estas historias a ustedes para que tomemos conciencia de vida. De nuestros hijos. Pero elementalmente de las víctimas. Porque lo único que pide es que se les ayude realmente. Como un derecho legal que tienen. Que del moral. Ni qué decir. Es una cuestión de humanidad. Coinciden que en esa lucha esconden su dolor sordo y negro. Pero que prefieren a odiar. Canalizar su amor al prójimo. Ayudando a que otras madres y sus familiares no sean maltratados por las autoridades. Ni denigrados por la sociedad. Una de estas madres dolidas me contó que algunos funcionarios que son pocos. Les dan su lugar. La atención que deben prestar al ganar un salario de la sociedad. Pues porque esta es la que les paga. Pero que incluso uno que no encaja en esa distinción llegó a decirle. Si ya mataron a su hijo. ¿Qué quiere? Agradezco la confianza de esas personas. Y su positivo ánimo de construir y no destruir. Qué difícil debe ser trayendo ese dolor a cuestas. Contener el deseo de la venganza. Caminar y sostenerse en pie. Yo las observo haciendo por el bienestar de sus semejantes. Y le pido a Dios por su paz. Aunque en un espacio de sus ojos pude ver como el joven que arrastra el corazón por su hermanita. Que están muertas en vida.